¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te cago en mi vida! ¡Te cago en mi vida! ¡Tico, vamos! ¡La pata se lleva a su partido! ¡Te cago en mi vida ya, Marco! ¡Acajad de que te parió! ¡Ah, quiero jugar! ¡Joder, momento de meme! ¡Acajad de que te quito! 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 ¡Acajad de que te quito!